Bien, la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Lima declaró improcedente la medida cautelar planteada por el Sindicato de Nuevas Embarcaciones Pesqueras, que pretendía frenar lo que el Ministerio ha llamado el Ordenamiento Pesquero de la Anchoveta. Que lo impulsó, como recordamos, el Ministerio de la Producción. Su titular, Gladys Tribeño, agradeció que el Poder Judicial haya declarado improcedente la medida cautelar y asegurado que esta decisión permitirá seguir impulsando el reordenamiento pesquero.